Continuamos con la segunda conferencia de esta tarde. Nos dice textualmente nuestro venerable maestro Samael Aumbeor. El trabajo sobre sí mismo es la característica fundamental del camino vertical. Nadie podría hollar la senda de la gran rebeldía si jamás trabajase sobre sí mismo. El trabajo al que nos estamos refiriendo es de tipo psicológico. Se ocupa de cierta transformación, del momento presente en que nos encontramos. Necesitamos aprender a vivir de instante en instante. A continuación, escucharemos un audio de nuestro venerable maestro Samael Aumbeor. Pongamos mucha atención. En nombre de la verdad diremos que si por alguna parte hemos de empezar a trabajar sobre sí mismos, tiene que ser en relación con la mente y con el sentimiento. Necesitamos en verdad cambiar nuestra forma de pensar. De lo contrario marcharemos por el camino del error. ¿De qué serviría, por ejemplo, que ustedes estuvieran, asistieran a estas cátedras y no cambiaran su forma de pensar? Aquí se les dan muchos ejercicios esotéricos. Se les orienta doctrinariamente. Pero si ustedes no cambian su forma de pensar, ¿de qué sirve todo lo que aquí se les dé? Se les dice que hay que disolver el ego. Se les dice que hay que sacrificarse por la humanidad. Se les dice que hay que crear los cuerpos existenciales superiores del ser. Pero si ustedes continúan pensando como antes, con los mismos hábitos mentales de otros tiempos, ¿de qué sirve todo lo que estén escuchando aquí? Se les dice que hay que desintegrar el ego, pero ustedes continúan con sus viejos hábitos mentales, con sus formas y sistemas caducos de pensar. Entonces, ¿de qué les sirve la información que se les está dando? Si no abandonamos las formas caducas de pensar, si seguimos pensando con los hábitos que antes teníamos, sencillamente estamos perdiendo el tiempo. Para exponernos a este tema, el trabajo sobre sí mismo, tenemos con nosotros el instructor del Círculo de Investigación de la Antropología Gnóstica de México, el señor Alfonso Paulín, a quien recibimos cordialmente con aplausos. 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 Muy buenas tardes, gentil auditorio, que en esta tarde nos acompaña dentro de este marco maravilloso que es el Congreso, dentro de la explicación, dentro de la búsqueda del entendimiento de lo que es la dialéctica del ser. Para nosotros es una oportunidad, es un verdadero honor estar aquí para conversar algunos temas en relación a la enseñanza del venerable maestro Samael. Bueno, como nosotros seguramente hemos leído, como seguramente vamos entendiendo, nos damos cuenta que el maestro Samael, a lo largo de toda su obra, nos plantea distintos tópicos, nos habla de distintos temas, pero todo siempre está rondando en torno a un tema central, en torno a un objetivo que nosotros no podemos, que nosotros no debemos jamás perder de vista. Este tema central, este eje, es la autorrealización. Nosotros necesitamos, en esta autorrealización, transformarnos radicalmente, eso es lo que hace falta, una transformación de fondo, no algo que se quede en la superficie. En esta transformación de fondo, en este camino que nos va a llevar de este estado de seres humanos en el que nos encontramos, nos va a llevar a un estadio primero de hombres y después de superhombres, se presentarán ciertamente bastantes dificultades que nosotros necesitamos ir reconociendo, señalizando. Así como muchas veces cuando vamos en la carretera, una señal de que se acerca una curva peligrosa nos ayuda mucho. Así también nos conviene reconocer los problemas que se pueden presentar. Pero también, dentro de esta transformación, existen distintas capacidades, distintas facultades, que es factible adquirir para aquel que está trabajando correctamente. Nosotros, entonces, podemos llegar a desarrollar los cuerpos existenciales superiores del ser. El eje fundamental sigue siendo la autorrealización, por supuesto. Pero dice el Maestro Jesús, buscad la iluminación, que todo lo demás os será dado por añadidura. Crear, por ejemplo, el cuerpo astral, desarrollarlo. Convertirnos en investigadores competentes de los mundos superiores. Es factible llevarlo a cabo. Desarrollar, en base al correcto manejo de las energías creadoras, los distintos grados de poder del fuego, el desarrollo más grande de lo que es el Kundalini, en los siete cuerpos existenciales superiores del ser. Nos interesa y podemos desarrollar cuando nos basamos en otros aspectos muy distintos a la mente. Podemos desarrollar la intuición y con esa intuición nosotros podemos entender, de una manera práctica, de una manera, dijéramos, viviente, la distinta simbología en estas antiguas escuelas de misterios, con los mayas, con los egipcios, con las estelas de nuestros antepasados allá en el México antiguo, la simbología alquimista, etcétera. Podemos y debemos desarrollar y activar una serie de chakras, nuestros sentidos espaciales, para que nuestra percepción no quede limitada, sino que tengamos otras posibilidades, que esta percepción pueda penetrar en distintas regiones, para que podamos sentarnos a escuchar, como dice el Maestro Samael, las enseñanzas directamente a los pies de los venerables maestros. También, con estos sentidos espaciales desarrollados, nosotros podemos penetrar en los distintos reinos de la naturaleza, platicar y que nos digan sus propiedades, los distintos elementales. Y algo que es muy importante, es eliminar de nuestra naturaleza humana, caracterizada por un sinfín de defectos, eliminar a estas malformaciones psicológicas que nosotros tenemos. Esto nos ayudaría a dejar de sufrir, a quitarnos ese dolor que andamos cargando. ¿A quién acaso no le gustaría quitarse ese defecto de la envidia? ¿A quién no le gustaría quitarse esos rencores que tenemos, esa ira, esos deseos de venganza? Claro que a todos nos gustaría. Nos gustaría también alcanzar, dentro de esa autorrealización, pues alcanzar inclusive la inmortalidad. Todo esto que, tal vez, por principios de cuenta, pueda parecer fantasioso, no lo es. Y tan es así, que viene el Maestro Jesús, y nos dice, sed perfectos como vuestro Padre es perfecto. Y también nos dice, así como yo soy, vosotros podréis ser. Esto no es ninguna utopía, entonces, esto no es algo imposible, pero necesitamos conocer el camino que nos lleve a esa transformación. Y eso es lo que nos viene a mostrar el Maestro Samael. Ahora, necesitamos también saber qué es lo que tenemos. Si nosotros queremos darle forma a algo, primero necesitamos saber qué es lo que tenemos, con qué contamos. Dice el Maestro Samael que nosotros tenemos que hacer un inventario de sí mismos. Nosotros tenemos que saber cuánto nos sobra. Necesitamos observar qué nos hace falta, psicológica y energéticamente hablando. Como estos grandes escultores, ¿verdad? Como un Miguel Ángel. Supongo que antes de tallar a un David, como el que vemos en esta proyección, o antes de esculpir a la piedad o a un Moisés, él estuvo frente a un trozo de mármol inmenso. Y entonces, seguramente, lo estuvo observando y vio, voy a atacar esto de esta manera, puedo esculpirlo de esta forma, necesitaré esto, etcétera. De una manera inteligente, nosotros necesitamos ver cuál es la condición actual del ser humano. Inmediatamente, entonces, también nos daremos cuenta que tenemos un individuo dentro de esta condición actual, tenemos un individuo que está dominado, que depende de una serie de leyes inferiores, una serie de leyes mecánicas de las cuales ni siquiera se da cuenta, ni siquiera sabe que existen. Bueno, nosotros aquí ya lo sabemos, pero allá afuera vamos y les decimos, oye, tú estás dominado por la ley del karma, ¿qué es eso? ¿el nombre de un perrito? No sabemos. Leyes inferiores, aparte de la ley del karma, como una ley de retorno, como una ley de recurrencia, como una ley del péndulo, como una ley de involución, como una ley de evolución, todo eso pesa sobre nosotros. Pensamos también, o estamos, conectados a lo que es una especie de hipnosis, dice el maestro Samael, para que observemos cuál es ese grado de hipnosis al que estamos sometidos. Él dice que el ser humano entiende todas las cosas al revés. nuestra visión está muy limitada, nuestra visión únicamente llega a lo que le permiten los distintos defectos, a lo que estos están persiguiendo. Bajo estas condiciones, nosotros estamos sometidos a un mundo ilusorio, a un mundo mayábico. y también algo que complementa este aspecto de la ilusión más bien que lo genera, es que no tenemos una individualidad bien definida, sino que somos multiplicidad egoica. un rato está la gula, otro rato está la ira, otro rato está la envidia, una serie de defectos que están luchando entre ellos mismos por tomar el control de esta máquina, por expresarse, por llevar a cabo sus deseos. También tenemos un individuo que en base a lo que ha sido su vida, en base a las distintas impresiones que ha recibido, en base a la información, pues ha generado una personalidad. Esta personalidad, de hecho la palabra personalidad viene de máscara. Entonces nosotros hemos generado una máscara y es en base a la personalidad es en base a una máscara como nosotros interactuamos con lo que existe, con los demás. Una máscara pues es algo que nos ponemos y que no permite ver lo real. Entonces ¿qué está interactuando entre nosotros? Algo que no es real. Por eso nuestros antepasados en el México antiguo, aquí en la zona maya, que nos ponemos a la